Amigos, amigas, ya estamos listos nuevamente para hablar sin pelos en la lengua, sin censura, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México a unos pasos del Zócalo Capitalino y desde aquí el compromiso para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Hoy con un tanto de frío y con el chisguete de voz que nos queda, pero aquí estamos para mentar madres y para informarle como usted se merece. Y de hecho para iniciar, agradeciendo a todas las personas que ya se suman a la transmisión, hay algunos personajes que ni renunciando al PRI se le quita lo pendejo. Bueno, ya lo dije, total. Omar Fallat, el exgobernador de Hidalgo, expriista, vea y escuche lo que dice en el Senado, en la audiencia para que se aprobara. Por fin se terminó aprobando su nombramiento como embajador en Noruega, pero fíjese lo que dijo. Algunos dicen que es muy tonto, otros muy honesto, usted decida. Que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal, creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público y he tenido la gran oportunidad de trabajar en asuntos internacionales. Yo tengo que ser muy honesto, la verdad es que no me siento con ningún merecimiento, pero sí muy emocionado y contento. Curricularmente, pues creo que mi formación como abogado, con maestría, con doctorado, que todavía no tengo cédula del doctorado para aquellos que luego luego se meten al sistema, hasta cédula de maestría, sí, la doctorada viene pronto, pero lo que creo tener es experiencia laboral, eso sí, méritos no sé, eso los van a calificar ustedes, el pleno me va a calificar cuando ustedes me pasen al pleno, ahí se sabrá si hay méritos, pero cuando menos yo no me considero con méritos. Dígame usted, si el embajador, el próximo embajador en Noruega no la pendejeo, diría Xochitl Galvez.